Pues lo tenemos esperando en la línea, nada más y nada menos que a Agustín Fox Agustín Fox, presidente de la Junta Comunal 2 Y... ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Miguel Zorraquín te saluda Hola, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes, muy bien Bueno, queríamos hablar un poco con vos sobre lo que van a hacer para que la gente corra mejor en la Recoleta, que es tu comuna Correcto Dos kilómetros y medio de una cinta de caucho, ¿correcto? Alrededor de lo que vendría a ser... La Plaza Rubén Darío, exactamente La Plaza Rubén Darío, para que la gente lo ubique, ¿cuál es la Plaza Rubén Darío? Vendría a ser alrededor del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿correcto? Exactamente, Libertador, Figueroa Alcorta, Pueblo de Unión Austria Bueno, y la verdad sorprende que la comuna pueda hacer un desembolso de estas características para esto, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco de ese proyecto? Bien, les cuento, primero que efectivamente las comunas desde el año pasado empezamos a ejecutar obras en plazas nosotros tenemos a cargo del mantenimiento de las mismas este año continuamos con estos proyectos de obras que consisten por lo general en reparaciones de riego y cuestiones que tienen que ver con el espacio verde en sí pero bueno, este año, bueno, podemos avanzar con este proyecto que consiste, como bien explicaron, en generar un sendero de running que es una pista de atletismo, el piso de goma, de caucho para la gente que va a ir a practicar este ejercicio físico obviamente esto no solamente beneficia a las personas que van a correr alrededor de la plaza sino que a las personas que van a hacer cualquier otro tipo de ejercicio van a andar en bicicleta, van a hacer ejercicios de estiramiento y demás que es una actividad que realmente la plaza está sobrepoblada de este tipo de actividades deportivas y la novedad es que le pusimos esta cuota, esta dosis de innovación que son estos sensores que van a estar por debajo de la pista La pregunta es por qué en ese lugar dentro de Recoleta bueno, primero esto es un desarrollo específico de Recoleta con recursos propios de Recoleta esos recursos de dónde vienen, cómo los consiguen? No, los recursos son los recursos del gobierno de la ciudad la ciudad recauda a través del Ministerio de Hacienda se distribuyen los recursos para todas las áreas de gobierno bueno, dentro de los recursos que nos fueron asignados este año encontrar este proyecto que ya fue presentado el año pasado por eso es que este año nos asignaron el presupuesto correspondiente el porqué, el porqué de este lugar y demás lo primero que hay que tener en cuenta es que en toda la comuna es decir, en todo el barrio de Recoleta no hay clubes deportivos solamente tenemos el club de ajedrez que bueno, claramente no sirve para hacer este tipo de actividades y por lo tanto la gente elige el espacio público se vuelca al espacio público para realizar todo tipo de actividades físicas esta plaza en particular es la que más visitantes de estas características recibe y la obra que vamos a hacer es justamente para potenciarlo para darle infraestructura a una actividad que ya viene sucediendo en el espacio público claro, porque si uno mira la bicicenda por ejemplo evita pasar enfrente al Museo Nacional de Bellas Artes y va por atrás va por la calle Firobal Corta efectivamente así es con lo cual hace, digamos, como que había una especie de de no circular por delante del museo que es un lugar que convoca muchas veces gente entonces uno dice la cinta alrededor de eso y preguntan cómo va a ser porque es un lugar en donde la gente básicamente caminaba mucho pero no corría tanto sino lo hacía por el otro lado bueno, hoy lo que sucede es que esa plaza recibe a las visitantes del museo es el cruce casi obligatorio de los estudiantes de la Facultad de Derecho y también del otro lado está la Asociación de Amigos de Bellas Artes hay un restaurante también tiene mucha... es decir, reciben personas que van a realizar cualquier tipo de actividad hay gente que va por la gastronomía, gente que va al museo, gente que va a la facultad pero la que más gente convoca es la actividad física por esto que les decía Máxime, en esta época del año que la gente se vuelca por... no solamente por ejercicio físico de alto rendimiento sino por una cuestión estacional de salir para... porque está... hubo un buen clima y salir a correr después del trabajo que es el eduario pico en donde más gente registramos que va a la plaza alrededor de las 7 de la tarde y demás Agustín, el Tano Pazmán te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto Igualmente Dos cosas Contanos, para el que no sepa los beneficios del caucho para aquel que corre y qué tiempo va a llevar esta obra Bien, empiezo por la segunda que es más cortita El plazo que está estipulado es aproximadamente 3 meses Obviamente esto depende también de las condiciones climáticas, ¿no? Claro Mientras se nos llena se puede trabajar pero estamos apuntando a iniciar ahora en octubre para terminar alrededor del mes de enero si todo... si el clima lo permite, ¿no? Después, la otra pregunta era... ¿me recordás? Ah, los beneficios... Los beneficios del caucho Para tratar En primer lugar, los primeros beneficiarios son las personas que van a correr por una cuestión de amortiguación este caucho el impacto, amortigua el impacto de las personas que corren con lo cual eso, a las personas que practican mucho este deporte usan zapatillas, bueno, y tienen problemas ocasiona problemas físicos en las rodillas el impacto sobre superficies muy duras con lo cual, en primer lugar, es el beneficio para los que corren y también lo que vino sucediendo con este boom de la actividad física es que las personas empezaron a correr arriba del pasto justamente para eso para ganar esa amortiguación que no da la baldosa y lo que nos empezó a suceder en la plaza es que cada vez había menos pasto pues se van generando andaribeles de tierra a medida que los corredores se van subiendo al parque con lo cual, esta pista lo que viene también es a dar solución a eso es decir, ahora el pasto va a poder crecer normalmente no se van a generar estos andaribeles de tierra cuando llueve las personas que van a correr van a poder correr porque si no se hace barro cuando corren por el pasto y obviamente esta cuestión que tiene que ver con la salud y la amortiguación que tiene que ver con el material el trayecto total no se si dijo Miguel algo así de 2 millones y medio de 2 millones y medio 1200 metros cuadrados 1200 2300 metros corres, no? son, no, son 1.2 kilómetros una vuelta a la plaza a la vuelta a la plaza o sea uno hace 5 vueltas y está haciendo más o menos 7 kilómetros exactamente muchas personas y como son los puntos de control que te dan una pulsera como es el sistema? debajo del solado si, debajo de la pista de goma que se va a colocar van a ir unos sensores que van a poder medir la cantidad de gente que pasa el tiempo por el que se registra la información del chip y demás y también modelos unos sensores por encima de la tierra también para cruzar la información nosotros, estos chips básicamente la información que genera son, es prácticamente la misma que generan las aplicaciones de celular que hoy se utilizan habitualmente pero lo que también estuvimos evaluando es que hay mucha gente que sale a correr sin el celular o simplemente sale por una cuestión recreativa o que hay muchas personas que están con personal trainer y les toman el tiempo pero otras personas que no lo hacen entonces este chip que lo vamos a entregar en formato pulsera para que sea práctico de trasladar va a ir levantando la información que va dando la vuelta con estos sensores y uno al terminar la vuelta o el entrenamiento pasa por un tótem que se va a colocar al lado del museo y ahí verifica la información del chip se pasa por el tótem y ahí va a indicar cuántas vueltas dio a qué velocidad, a qué tiempo tardó en hacer el circuito y demás toda la información que básicamente le va a servir a la persona que está corriendo para conocer su estado físico claro, porque esa plaza es una plaza donde uno ve que hay una enorme cantidad de personal trainer que ponen conitos enorme, 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 enorme cantidad y bueno, un poco también lo que buscamos es eso es ordenar el uso del espacio como decíamos, está la fuente está el museo está el restaurante está la facultad enfrente y lo que sucede es que uno va caminando y se cruza con la bicicleta se cruza con el que va corriendo con los que están haciendo ejercicios de conitos entonces bueno, queremos darle un poco a cada cosa su lugar ¿no? para que también por una cuestión de seguridad claro, porque uno me imagino yo que muchísimas las personas que van al Rosedal teniendo esta posibilidad acá van a venir para este lado ¿no? sí, muy probablemente esto tiene un público muy fijo hay más del 60% de la gente que va ahí es del barrio y que se traslada a pie hasta la plaza es decir, no vienen en auto o un porcentaje muy chico viene de otros barrios puede ser que algunos que viven más cerca del Rosedal se puedan estirar hasta acá pero digamos, los que tienen cerca del Rosedal naturalmente seguramente se queden ahí pero bueno seguramente calculamos que el uso va a ser aún mayor y Agustín, te hago la última vos pensás que de acuerdo al resultado de esto pueda haber otras comunas que copien esto en otros lugares? no me cabe la menor duda seguro que sí realmente esto yo creo que como prueba a ver, hoy hay mucha gente que se vuelca a hacer ejercicio físico en el espacio público las maratones dan cuenta de ello y hay diferentes circuitos en función de las diferentes distancias que corren las personas ¿no? esto perfectamente se puede hacer a escala ampliar llegar hasta hasta el planetario hasta zonas de Palermo para hacer circuitos más grandes seguramente que sí no me cabe duda bueno Agustín te agradecemos muchísimo ya nos ponemos los cortos para ir a correr ahí a estrenarlo ahora en el verano bueno muchísimas gracias por el contacto por favor, muchas gracias a ustedes gracias Agustín hablamos con Agustín Fox presidente de la Junta Comunal 2 Pazman a correr a correr a correr a correr a correr a correr a correr